El mexicano Carlos Masri ganó este domingo la competencia de salto en la prueba contrarreloj por el trofeo Conade que finalizó el Global Champions Tour de México. Masri con la monta de Edina terminó el recorrido en 52 segundos 71 centésimas, el segundo lugar lo obtuvo Nicolás Riján y el caballo Detroit con un tiempo de 54.13 y Paola Padilla con Tolstoy cuarto de guerra con 54.37 se adjudicó el tercero. En la prueba de carácter nacional participaron 41 jinetes, el cuarto día el certamen internacional registró un lleno total en las instalaciones del campo Marte. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Montserrat Dornelas, Notimex.